Muchas gracias, buenos días. Y, en primer lugar, perdón por esos diez minutos que siempre decimos que son de cortesía, pero son de retraso. Pero tengo aquí en mi desagravio al presidente de la empresa familiar, que sabe que nos han preguntado todo lo que han podido y un poco más los medios, como es su obligación. Por tanto, voy a intentar, en la medida de lo posible, ajustar mis tiempos con brevedad. Porque hay muchas razones que obligan a ello. Primero, porque llevan todos ustedes ya dos días trabajando intensamente y conociendo y aportando. En segundo lugar, porque los políticos a veces estamos acostumbrados a traer nuestro esquema de lo que vamos a decir. Pero cuando se da la circunstancia, como se da ahora mismo, que se nota que son empresarios que están trabajando hasta en el momento de la clausura, pues ha habido cosas que ha dicho José Antonio que tengo que implicar. Hay cosas de la Universidad de Salamanca que también me gustaría ratificar. Y me obligan, pues quizá, a cambiar un poquito, pero intentaré ser lo más breve posible. Un primer agradecimiento que tengo que tener por estar hoy aquí. Es cierto que esta clausura le correspondía y a mí también me habría gustado que lo hubiera podido hacer el presidente de la Junta de Castilla y León. Pero en esas difíciles agendas que tienen o tenemos los políticos en determinados momentos, pues no ha sido posible. Creo y espero que tanto la consejera de Economía y Hacienda y el consejero de la Presidencia, como yo misma, como consejera de Empleo y vicepresidenta, pueda suplir lo que es, como digo, para él un objetivo irrenunciable y que además creo que lo ha demostrado siempre que ha podido. Su apoyo a la dinamización económica, su apoyo al sector empresarial y su apoyo muy especial y muy afectivo a la empresa familiar. Lo ha hecho siempre. Hoy está como una de las consecuencias que decía José Antonio. Hoy la globalización ya acaba de llegar aquí, pero la globalización la ha hecho estar en Bruselas, defendiendo que el problema o el reto demográfico no es un reto de Castilla y León, es un reto de muchas regiones en España, pero también de muchos lugares en Europa. Y esa ha sido su obligación principal y eso le ha impedido estar materialmente en este momento. Pero, como decía, he tenido ocasión de estar en muchos casos con la directiva de la empresa familiar, con muchos empresarios individualmente. Tuve la suerte de estar en la despedida de Alfonso Jiménez y en la toma de posesión de José Miguel Isidro. Ese día estuvo Herrera, está mal que lo diga yo, pero creo que estuvo especialmente bien. Se demostró que se encontraba con un sector al que quiere, con el que está comprometido y con el que dijo muchas cosas que para mí me han marcado también lo que hoy quiero transmitir. Hablo de la empresa familiar como esa capacidad de empresa dinámica, pero con los pies en el suelo, es decir, con un arraigo, con un liderazgo, con un compromiso, con un sentimiento afectivo hacia la tierra que le vio nacer. Y habló, como digo, pues con ese corazoncito que tiene la empresa. Cuando decimos empresa familiar a mí también me recuerda a veces que parecen términos antagónicos y no lo son, o sea, empresa y familia. Es decir, es un poco a mí me recuerda en cierta medida que mi primera responsabilidad con el gobierno de Herrera fue hace muchos años en lo que él creó nuevo, que era una consejería de familia e igualdad de oportunidades. Y él cuando creó una consejería de familia no estaba hablando de modelos de familia, ni de cuestiones morales ni religiosas, ahí somos absolutamente liberales. Él hablaba de familia como un grupo que cohesiona, un grupo que protege, un grupo que hace solidaridad entre sus miembros, un grupo que transmite valores. Bueno, pues esa consejería que él creó de familia la definía muchas veces como una percha en la que tenían que colgar todas las políticas sociales. Es decir, familia no es un señor, una señora, dos señores, dos señoras, unos niños, unos abuelos, unos tíos, no. Familia es un grupo cohesionado. Bueno, pues creo que ese concepto que en su momento, en el 2003, le hizo crear al presidente Herrera esa consejería de familia, ahora de alguna forma se puede trasladar perfectamente a lo que estamos hablando hoy, a lo que es la empresa familiar. Esa empresa que, como decía, tiene esas garantías de valores. La empresa familiar creo que no tiene ni debe tener componentes ideológicos. Tiene y debe tener lo que es su singularidad frente al resto del empresariado, que es la transmisión de valores especiales. Valores que tienen un rendimiento económico, faltaría más, estamos hablando de empresa, pero valores también que tienen un componente social que les da estabilidad. Y eso, para una sociedad, es absolutamente fundamental. En estos momentos, en los que, como comentaba José Antonio, es que los cambios son de día en día, es que la digitalización nos permite, como él ha dicho bien hace un momento, pues inmediatamente estar en otro mercado, porque somos cada vez más rápidos, pero, ojo, también más volubles. Nuestros mercados son más volubles, nuestras empresas lo son, las actividades políticas también, y nuestra obligación es estar siempre atentos. Atentos porque si una empresa financiera tiene que, un responsable financiero tiene que dar resultados a su entidad, si una responsable de la universidad tiene que hacer que su universidad sea mejor, los políticos también tenemos que hacer que nuestra sociedad sea mejor. Y la tenemos que hacer, pues, escuchando, escuchando a todos. Aquí no hay ningún político que sepa de todo. Afortunadamente, hay muchos consejeros especializados en su ramo, pero lo que es cierto es que los políticos tenemos que ser absolutamente permeables a todo lo que se nos pueda enseñar. Comentaba que la empresa o el mundo empresarial tiene una serie de valores o una serie de necesidades comunes a todas las empresas. Ayer creo que la consejera de Economía y Hacienda, el consejero de la Presidencia, pues hablaron de medidas económicas que quiere la Junta de Castilla y León aplicar, medidas que van desde el abaratamiento y las mejores condiciones para el suelo industrial, medidas que pasan por esa lanzadera financiera que quiere avalar proyectos, medidas que pasan por la agilización y en la medida de lo posible desaparición de las trabas burocráticas, y ahí la consejería de la Presidencia se lo ha marcado como un objetivo claro, que ningún emprendedor y ningún empresario se sienta solo. No puede ir, no podemos consentir que vaya una administración, en este caso la nuestra, la autonómica, y tenga que ir de servicio en servicio viendo lo que necesita. Necesitamos que esa figura del acompañamiento sea real. Y eso estamos trabajándolo, en este momento se está iniciando, pero desde luego esperamos tenerlo muy pronto en marcha. En marcha, como digo, en nuestra administración, pero además vamos a ser más ambiciosos y vamos a intentar implicar al resto de las administraciones, fundamentalmente ayuntamientos, que a la hora de emprender una actividad son fundamentales, y por supuesto trasladar al gobierno central. Pero como decía, estos son aspectos comunes a todo el mundo empresarial, pero yo aquí quiero destacar y agradecer esos sentimientos o esos valores específicos de la empresa familiar. Lo acaba de citar ahora, esas cátedras, es decir, esas cátedras de empresa familiar que han hecho que la universidad sea consciente de esa tercera función que se describía. No solamente es formar, la universidad tiene que formar, tiene que dar conocimiento, tiene que investigar, pero tiene que trasladarlo a la sociedad. Si no, vamos mal. Por eso esas cátedras de empresa familiar que creo que en nuestra comunidad autónoma han marcado un camino a seguir. Esos protocolos a la hora de la sucesión de empresas. El otro día leía en una revista especializada, en Castilla y León Económica, tampoco hay por qué negarlo, una entrevista que le hacían al presidente e insistía mucho en ese espíritu de emprendimiento, en ese foro familiar, ese foro joven que también tiene que aportar. Es decir, que de alguna forma todos los que se están o estáis unidos por ese concepto de empresa familiar, vuestra gran ganancia es que estáis sabiendo trasladarlo a la sociedad. Y lo estáis haciendo porque cuantitativamente cuando nos lo preguntaban los medios, yo daba un dato y miraba al presidente porque digo, igual no estoy dando el dato correcto. Pero bueno, sois más de 100 empresas las que estáis, el 15% del PIB, y como digo, me puedo confundir en algún dato, más de 80.000 trabajadores. Es decir, solamente con ese aspecto cuantitativo la comunidad autónoma os necesita, os necesita y os agradece vuestro trabajo. Pero además, como os decía, cualitativamente tenéis esos valores añadidos, unos valores que en este momento son muy importantes. Es verdad que nacéis con una ventaja, es decir, nacéis con un vínculo familiar, ese origen común, pues quizá os prepara mejor. Por favor, decía también el presidente en esa entrevista que es que la empresa familiar estaba acostumbrada a sortear las crisis porque ya había vivido las degeneraciones anteriores. Pues es cierto, eso es un valor añadido que se ha aprendido, que no habéis nacido de la noche a la mañana, sino que habéis seguido una evolución y afortunados los que habéis sabido transformaros, incluiros perfectamente en una sociedad tan diferente a la anterior y lo habéis hecho pues con esos valores que tuvieron vuestras empresas en sus inicios, que no tienen nada que ver con la sociedad actual. Solamente han perdurado esos valores humanos, esos valores sociales, esos valores de compromiso, de implicación y de colaboración. Y esos se trasladan al día de hoy. Es una, yo digo que es una realidad, es quizá, bueno, pues una frase hecha, pero yo constato que es una realidad. Las empresas familiares tenéis en general una mejor relación laboral o una mejor dinámica entre el empresario, el directivo y el trabajador. ¿Por qué? Pues porque os habéis desarrollado juntos, habéis tenido la suerte de compartir momentos buenos y la desgracia de uniros en momentos malos. Esa colaboración que se da en la empresa familiar no se da en todas, porque vosotros tenéis una obligación moral y es que sabéis que lo que heredasteis de vuestros antecesores queréis trasladarlo a las nuevas generaciones. No buscáis el éxito fácil, buscáis el éxito consolidado. Ese lo denominabais creo que capital paciente, es decir, es un capital que no quiere rendimientos inmediatos, sino que quiere rendimientos estables. También creo que entre vuestras partes positivas es que habéis sabido retener el talento e implicar la formación como uno de los valores. Si alguien quiere tener mejor producto en su empresa, tiene que tener personas mejor formadas, directivos y trabajadores mejor formadas. Tenéis que saber también innovar y lo habéis hecho. Las empresas familiares que tenemos en Castilla y León son empresas que nos han sorprendido en la innovación. Nos han sorprendido porque lo han creído desde el principio que eso era un factor de crecimiento. Y además habéis sabido internacionalizaros sin perder la base. En este mundo global todo el mundo sabe que cualquiera es un cliente potencial y debe serlo. O sea, nosotros no queremos empresas familiares que se limiten a hacer lo mismo. No, queremos empresas familiares que sean capaces de internacionalizarse y en ese sentido la ADE a través de la Consejería de Economía y Hacienda tiene ayudas, espera también vuestras sugerencias, pero os habéis internacionalizado sin perder el origen. Es decir, que lo que va sabemos que tiene aquí su génesis, tiene allí su crecimiento, pero no se va. Eso es un factor muy importante para nosotros como comunidad autónoma y como sociedad. Y tenéis lo que decía quizá Herrera muy gráficamente el día de la toma de posesión de José Miguel Isidro, pues que sois empresas con rostro humano, con cara, nos conocemos, sabemos las dificultades. Cuando nuestra sociedad ha tenido algunos momentos malos y ahora los estamos viviendo con empresas multinacionales que se deslocalizan, que obedecen a criterios empresariales que son legítimos pero que nos duelen el corazón, pues hemos tenido otras empresas, y estoy viendo aquí a muchos que han dado el ejemplo y han dicho, pues yo voy a apostar. Mi comunidad tiene un problema y yo voy a intentar que lo que ha generado otra empresa, que vuelvo a decir, con toda la legitimidad, yo lo reconduzca y lo haga propio de Castilla y León. Por eso os tenemos que dar las gracias mil veces. Pero también, y voy a finalizar, hay un mensaje de futuro. Un mensaje de futuro que tiene que estar clarísimo. El primero es que aquí todos tenemos que hacer autocrítica. Los políticos intentamos, me imagino que como todos, hacer las cosas bien, pero unas veces las hacemos, otras no las hacemos, o unas veces las hacemos y no nos producen, y viceversa. Por eso, en ese espíritu de autocrítica, sí que queremos recibir vuestras informaciones. Comentaba el presidente, y es cierto, creo que la Junta de Castilla y León tiene una magnífica relación con la empresa familiar. Eso no quiere decir que no haya que criticarnos o que no tengamos que seguir trabajando en intereses comunes. Por eso, con toda la humildad del mundo, sí que os pedimos que nos inmiscuyáis en vuestros problemas o que nos los hagáis nuestros, para que nosotros, en la medida que podamos, como comunidad autónoma o como responsables políticos, los podamos trasladar. Seguiremos trabajando en esa disminución de trabas. A veces, nosotros mismos nos escandalizamos. El otro día, el consejero de la Presidencia nos presentaba algunos procedimientos de lo que tardaba un señor, ya no hablo de una empresa consolidada, sino un emprendedor, de lo que tardaba en iniciar una actividad sencilla y, de verdad, que era increíble. O sea, nosotros mismos tenemos que hacer esa reflexión, la estamos haciendo, os pediremos opinión, pero no podemos consentir que alguien que tiene una idea y que quiere hacer algo pueda tardar un año o dos años. Eso es inconcebible. Tenemos, como digo, ahí un gran reto como políticos al que os pedimos ayuda. Apoyos financieros. Bueno, pues ahí está la lanzadera financiera, pero también lo decía el representante del Banco Santander, no es el mayor problema hoy para una empresa o para un emprendedor la financiación. Los proyectos viables, los proyectos serios, quizá en detrimento de los intereses de las entidades financieras, no es el mayor problema. Afortunadamente, ahí somos capaces de ayudaros con el aval de la Junta de Castilla y León y a veces sin ni siquiera ese aval. Pero, sobre todo, lo que queremos daros es esa confianza en vuestro futuro. La estabilidad política hoy por hoy es un valor muy complicado. Todos sabemos, en el momento que estamos, Castilla y León tiene, afortunadamente, creo que una seriedad, una estabilidad política, no la que ha tenido otras veces. Quizá estamos con mucha más pluralidad. Eso no es malo. Pero también tengo que recordar que Castilla y León, cuando se gobernaba o gobernaba el partido que gobernaba con mayoría absoluta, también tenía esa estabilidad, porque también ha sido siempre una comunidad muy participativa, con grandes acuerdos con las fuerzas de la oposición, con un diálogo social que da garantías, por supuesto a los trabajadores, pero también a los empresarios. Y eso es lo que es nuestra obligación, daros las facilidades para que sigáis trabajando en la línea que vais. Sois esenciales. Yo a veces digo, cuando te preguntan y qué es la labor de la consejera de Empleo, y dices, pues molestar lo mínimo y recibir vuestros éxitos, porque evidentemente el empleo no lo crea la consejería de Empleo ni, por supuesto, la Junta de Castilla y León. La crea el sector empresarial y especialmente ese sector empresarial tan implicado con Castilla y León como es la empresa familiar. Nosotros estamos absolutamente orgullosos de vuestro trabajo. Solo pido que nos recriminéis lo que tengáis que recriminarnos, que nos sigáis apoyando como lo habéis hecho hasta ahora y que, desde luego, para nosotros sois un orgullo. Por eso, gracias por permitirme, en nombre del presidente Herrera, estar hoy con vosotros y trasladaros el compromiso firme y absolutamente serio de la comunidad autónoma con el desarrollo de vuestras empresas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video